Agustín Ibarrola 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 en materia del arte mismo. Más allá de lo que permiten la pintura y la escultura aisladas, este arte queda completamente integrado en el paisaje. Es el arte al natural, una obra que transforma el significado de las cosas sin privarlas de su naturaleza. Las traviesas de ferrocarril siguen ahí, los árboles y la roca siguen siendo rocas y árboles, la escollera sigue parando la cometida de las olas. A las figuras de Ibarrola que tan populares se hicieron en los grabados de los años 60 y 70 les ha pasado lo mismo. Se han ido liberando de la superficie plana y se han desplegado por el espacio tridimensional. En estas esculturas la figura humana, que es también un trazo puro, un signo en el espacio, cobra volumen y suma dimensiones, abriéndose como una puerta en la pared o forma grupos animados como el de este homenaje al pueblo de Reynosa forjado en acero. El arte de verdad inquieta, obliga a hacernos preguntas sobre lo que no entendemos, invita a ver y vivir el mundo de otra manera personal. Conseguir una vida y un mundo más grandes, más ricos y más libres es la meta del arte. El de Agustín Ibarrola es un arte directo, inmediato, sin barreras. Es el arte al natural. Lo ha conseguido.